Reglas del juego parte 1. Reglas 1 a 5. En las reglas del juego, cuando hablamos del comportamiento de la gente, estamos hablando del código que programa el alumno. Si decimos que este comportamiento pide hacer algo, es lo mismo que decir que el código del alumno llama a un servicio de acción de nuestra API, Interfaz de Programación. Cuando hablamos del sistema o el entorno, nos referimos al juego, que responde a lo que pedimos y nos informa, también mediante esa API. Es el sistema el que se encarga de que se cumplan estas reglas. Regla 1. Para llevar una piedra a la meta, un agente tiene que agarrar la piedra tras acercarse al lugar donde está e ir a la meta con ella agarrada. En este ejemplo, el agente tiene una piedra pequeña a la vista. El comportamiento del agente debe pedir agarrar la piedra. El sistema se encarga de moverlo hasta la piedra y agarrarla. Una vez agarrada, el comportamiento debe pedir ir a la meta. El sistema mueve el agente llevando la piedra y al llegar a la meta, ésta desaparece. Regla 2. Piedras pequeñas. Solo puede agarrarla un agente a la vez y basta para moverla. Dan un punto cuando se llevan a la meta. Tenemos una piedra pequeña y dos agentes. El comportamiento del agente cercano a la piedra pide cogerla. Lo hace. Si el otro agente pide coger esa misma piedra, falla. Una piedra pequeña solo puede cogerla un agente a la vez. Para transportar la piedra a la meta, el comportamiento del primer agente pide ir a la meta. Este marcador verde indica el número de puntos de las piedras que hay en la escena. Al entregar el agente la piedra en la meta, se anota un punto en el marcador del equipo que tiene el mismo color que la meta. Y se dé cuenta del total de puntos que quedan. Regla 3. Piedras grandes. Pueden moverse solo si al menos dos agentes la agarran. Dan tres puntos cuando se llevan a la meta. En esta escena tenemos dos agentes con una piedra grande a la vista. Para llevarla a la meta, los dos agentes, sus comportamientos, deben pedir agarrarla. La piedra se moverá solo si estos agentes, o más, piden ir a la meta cuando la tienen agarrada. Cuando la piedra o uno de los agentes toca una meta, esta vez aparece y se anotan tres puntos en el equipo del mismo color que la meta. Descontándose esos tres puntos del marcador de puntos restantes. Regla 4. Solo puede haber una única piedra en movimiento al mismo tiempo por los agentes de un equipo. En esta escena hay múltiples agentes y piedras. Los agentes son libres de moverse como quieran, mientras no tengan una piedra agarrada. Una vez que tengan una piedra agarrada, en esta escena todos lo hacen, entonces deben respetar turnos para mover su piedra, porque solo puede haber una piedra en movimiento por equipo. La API nos da un método para saber si hay piedras en movimiento por agentes de mi equipo. Regla 5. El juego termina cuando todas las piedras se llevan a la meta, éxito, o se acaba el tiempo dado para ello, fracaso. En esta escena hay varios agentes y piedras. Según los agentes van entregando las piedras en la meta, los puntos restantes, marcador BDD, van bajando. Cuando llegan a cero, todas las piedras entregadas, el juego acaba con éxito. En esta otra escena tenemos otra disposición de agentes y piedras. Durante el juego, el contador de tiempo, minutos y segundos, va disminuyendo. Este tiempo es un parámetro del escenario de juego. Al llegar a 10 segundos, una cuenta atrás sonora nos avisa de que se acaba el tiempo. Si el tiempo se agota antes de llevar todas las piedras a la meta, el juego acaba y se pierde. ¡Gracias!